La información de la Alianza Petrolera con el patrocinio de Hotel La Ciudad, su hotel en Barranca Bermeja, calle 49, número 2224, barrio Colombia. Hola, ¿qué tal compañeros? En la ciudad de Bucaramanga, ha jugado en la tarde de hoy el equipo Alianza Petrolera frente al Valle de Upar. Ha perdido un gol por cero en una tarde como la que tuvimos, gris, muy opacada, donde el público asistió al estadio Daniel Villa Zapata, pero Alianza no pudo revalidar su clasificación, eran tres puntos los que quería la afición, los que quería el cuerpo técnico, pero no fue así, el que se lo llevó fue el equipo Vallenato, y aquí está esta nota para todos ustedes. En un partido muy gris, como la tarde de Barranca Bermeja, Alianza Petrolera perdió su invicto en condición de local, enfrentando a un equipo como el Valle de Upar, que vino a esperar y querer contraatacar al equipo de Alianza, y lo logró gracias a un error del equipo petrolero. Sí, por ahí lo fallamos, equivocamos todo, y hay que seguir trabajando, lastimosamente no le cumplimos a la afición, que vino con ese anhelo, ese entusiasmo de celebrar con nosotros, pero hoy no se pudo, esperemos que el próximo fin de semana le demos esa fiesta de estar en los ocho y clasifiquemos rápidamente. Sí, pues lastimosamente no se consigue el objetivo, pero hay que seguir, porque es el primer partido que perdemos, y tampoco es para armar una película, un drama, no, pues todas las veces no se puede ganar, y lastimosamente hoy nos tocó perder. El cuerpo técnico de Alianza sabe que el perder frente a su afición duele, pero que el local no se puede dar ventajas, y que los dos partidos que restan hay que aprovecharlos. Pasó que en fútbol usted no se puede equivocar, nos equivocamos una vez y nos cobraron, pero ellos no se equivocaron, ustedes nos ganaron. El equipo visitante reconoció que Alianza fue buen rival, y que sabían que el equipo local no les iba a dar ventaja. Hoy enfrentamos un buen equipo, enfrentamos un equipo con criterio, un equipo que mostró por qué está de primero. Bueno, sí, gracias a Dios por ahí se aprovechó un error de rival, y por ahí tuve la oportunidad de encontrarme ahí con el balón, entrando al arco, y bueno, y le defino bien. Se viene el próximo fin de semana un partido frente al equipo Barranquilla, uno de los coleros del torneo de la B, ver a Alianza llevarse esos tres puntos, tenerlos para ratificar su clasificación, y así llegar a 30 puntos, que es el objetivo, eran los tres, no se pudo, pero ya que eso queda atrás. Ariel Quiceno, Luis Alfonso del Pocho Molina, con la información de la máquina amarilla del equipo Alianza Petrolera, desde el puerto petrolero. La información de la Alianza Petrolera, con el patrocinio de Hotel La Ciudad, su hotel en Barranca Bermeja, calle 49, número 2224, Barrio Colombia.